Amores, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Yo no te pude olvidar, cómo te va, con quién estás, tracé de olvidarte No quise recordarte, tracé de olvidarte, pero no pude, no, no Dime quién te hace el amor, al despertar, al despertar ¿A qué me das tu calor? Quiero saber, para envidiar, tracé de olvidarte No quise recordarte, tracé de olvidarte, pero no pude, no, no Mi corazón, de llamaditos, escúchalo, te necesito Mi corazón, de llamaditos, escúchalo, te necesito Amor Mi corazón, de llamaditos, escúchalo, te necesito Mi corazón, de llamaditos, escúchalo, te necesito Amor